No, me pego en osco, boludo Hey! Tocaeeeee Bastas aviones bastanas Me da paja, por lo menos Creo que está matando a todo el lobby Mato 7 ya Uh, lo cago de tiro, lo mato Hace ruido pelotudo De 58 maté uno De la izquierda Hay uno en el edificio 16 escudo Le saque 20 de vida blanco este No No ¿Mate a otro? No puede ser como me mató boludo Estoy un botazo No sé que estabas conmigo boludo ¿Qué? Pico, pico Nooo, me maté a uno boludo No No, me mataron a la 4 horita Ay boludo, dejó sorpresa de casa Me sale La concha de tu madre Tres tibia ¿Eh? No. Bueno. Me pudo enojo Está tocadísimo ese, eh No Ah, ese le ven igual Dejé un mini ojo Se mató a Pico, boludo, tenía un AK yo No puede ser, boludo Tosco Vamos a matar a Pico, boludo Dp de 60 escudos Vamos a matar a Pico, boludo Vamos a matar a Pico, boludo Tío, rematalo No hay ninguno, están todos bien parados Acá hay lanzacohetes Mate uno Buena Lo están levantando, acá adelante Le pedí 105 a uno Eh, 145 le saqué Tiro jumpa de uno Tiro jumpa de uno Este está retocado, eh Mate otro El jumpa de acá Te hago uno solo, ¿no? Lo quería hasta tiene una partida Te ha matado a alguien, eh ¿Hay alguien? Hay otro ¿Pero? ¿Hay gente acá? Te tiró una pena venta Ah, te fuiste En la casa esta hay gente ¿Altep no? ¿Altep no? A ver A ver Bueno ¿Tiltered? Dp de 157 Acá adelante Bueno. ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Le saqué 33? ¿Lo maté? ¿Está el compañero? No. Aparecía malo. Hay una peroneta. No, me solté en la zona. Me solté en la AK, boludo. No. No, me solté en el bar. No. No, no. 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 No, se me laggeo. Vamos a perder, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Atravesame toda la estructura tranquilo, no hay problema. Listo. Perfecto. No hay ningún tipo de problema. No tiré laga, boludo. Me mato. ¡Suscríbete al canal! No lo veo. No los veo, posta, boludo. Ahora salió un momento por fuera de mí. ¡Uh! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me pego! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡No! A mí me las tiró, boludo. No, 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 no! No, 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 no. Bueno. Quizás en realidad salió muy bien en la primera partida de la temporada. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nunca vieron así el nido! ¡Clip that! Está grabado, está grabado.